El e-commerce, la gran ventaja que tiene es que ha democratizado la venta. Hoy día, por ejemplo, una empresa puede vender directamente a sus consumidores. Es decir, no tiene que pasar ni por un importador ni por un distribuidor. Se acaban los intermediarios. Ya que participamos en una alianza que hizo ProChile con Amazon en Estados Unidos, donde quedamos seleccionados y gracias a eso pudimos meternos en el modelo de ese Marketplace. Hoy día, el canal de e-commerce dejó de ser un canal complementario en una empresa, donde lo utilizaban como catálogo virtual y la tienda física para que fueran a comprar el producto. Hoy día, el canal de e-commerce pasó a tener una estructura y una identidad propia, donde pasó a ser un canal oficial dentro de la estrategia comercial de cualquier empresa.